Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 1 de la sesión 8 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Ya tenemos todos los ingredientes para programar bucles, tomar decisiones, ya sabemos guardar variables en memoria, sabemos utilizarlas, sabemos hacer operaciones aritméticas. Vamos a practicar con las cadenas. Y vamos a empezar con lo más básico. Ya sé que sabéis de cadenas y que de hecho ya las hemos utilizado, pero permitidme que en esta sesión recapitulemos todos los conceptos importantes. Y vamos a empezar por el primer concepto, que ya sé que lo sabéis, pero vamos a recordarlo. Y es que los procesadores son circuitos digitales. ¿Esto qué significa? Que trabajan con números. Aquí tenemos el procesador, el RIG5, tenemos nuestros registros, pues internamente todos los registros y toda la información son números. Más concretamente, son números que están en binario. Internamente el procesador, los registros, todo, son números que están en binario. Y lo mismo la memoria. Son números que están en binario. Y da igual que sean instrucciones, que sean datos, que da igual lo que sea, son números binarios. Así, por ejemplo, en el segmento de código nos encontraremos números en binarios que representan instrucciones. En el segmento de datos nos encontraremos con números binarios que representan datos. Y aquí en los registros, pues tendrán números en binario que representarán diferentes cosas. Pero el procesador no sabe lo que representan estos números. Simplemente el procesador toma números de la memoria y los opera. Y los modifica. Y los lleva de un sitio para otro. Pero para él son bits. Él no sabe lo que representan esos números. ¿Quién hace esa interpretación de los números? La hacemos nosotros. Cuando escribimos los programas, hacemos la interpretación de estos números. El procesador no la hace. La hacemos nosotros. Así, por ejemplo, si imaginaos que nosotros en uno de estos registros, aquí, los registros son de 32 bits, lo que pasa que aquí los ejemplos los he metido con números de 8 bits para que sea más sencillo. Y estos números de 8 bits me los he inventado. No representa nada, solo un ejemplo. Pero imaginaos que en un registro, en la parte de menor peso, los últimos 8 bits, pues resulta que en un registro tenemos esto. Tenemos 8 bits a 1. ¿Esto qué significa? Bueno, pues depende de cómo lo interpretemos. Y el procesador, repito, el procesador no lo interpreta. Somos nosotros. Este número, bueno, pues esto, si lo estamos interpretando como un número decimal sin signo, pues esto es el número 255. Podría ser una interpretación. Pero es que si estamos trabajando con números con signo, interpretamos este número como un número de 8 bits con signo, resulta que esto representa el número menos 1. Pero veis que es el mismo número binario que según la interpretación que le demos, o es un 255, o es un menos 1. El procesador no sabe si esto es un menos 1 o un 255. Él sabe que es el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esto también lo podemos representar como, ah, bueno, es que esto es, si lo interpretamos como un número en hexadecimal, resulta que es el FF. Pero veis, en binario sigue siendo el mismo número. O no, yo lo interpreto como un número en romano, y resulta que es el CCLV, porque lo estoy interpretando como un número romano. Bien, pero esta es una interpretación que le doy yo. El procesador le da igual. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginaos que ahora tenemos en un registro los 8 bits de menor peso, pues tenemos almacenados estos bits. ¿Qué representan? Pues depende. Si estamos trabajando con números en decimal sin signo, pues esto puede representar, si no nos interesa el signo, dicen, no, este es el 65. No, ahora sí que quiero trabajar con números con signo. Si tengo en cuenta que hay números positivos y negativos, ¿qué número es este? Pues este sería el más 65. Porque su bit de signo, este está cero, con lo cual es un número positivo. Aquí nos daba igual el signo. Pero aquí, si nos importa el signo, pues resulta que es el más 65. Si lo quiero interpretar en un número hexadecimal, sería el 41. Si lo quiero interpretar como un número romano, sería el LXV. Si lo quiero interpretar como un carácter, esto representaría el carácter A. Pero también lo podríamos interpretar, este número, pues como el color de un píxel, o cualquier otra cosa. ¿Veis? Que para el procesador es un número binario, que él va a hacer las operaciones que sean, sumas, restas, lo llevo aquí, lo llevo allá, y nosotros es lo que le damos, interpretamos esos bits, según lo que nosotros queramos. De esta manera, un programa que trabaja, lo podemos interpretar como un carácter, pero a su vez luego también lo podemos interpretar como un número, podemos mezclar las interpretaciones. Pero, eso insisto, lo hacemos nosotros, no el procesador. Bueno, pues vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí tengo, tenemos un ejemplo, ya tengo hecha la plantilla, de un programa, en el que cargamos, en el registro tercero, cargamos un número. Yo aquí el número se lo estoy dando en decimal. Esto son dos caracteres, que representan un número en decimal. Y lo estamos metiendo en el registro tercero. Él lo va a pasar a binario. Esto cuando se ensamble y se cargue en el procesador, cuando se ejecute, se va a meter un número en binario. Ahora bien, ese número en binario, ¿cómo lo interpretamos de diferentes maneras? Pues, según, según, lo podemos, por ejemplo, imprimir en la consola, y según el servicio que utilicemos, del sistema operativo, estamos interpretando ese mismo número binario, de una forma o de otra. Por ejemplo, vamos a imprimir primero, esto es un mensaje, para que nos aparezca esto, vamos a interpretarlo, tercero, vamos a interpretarlo como si fuese un carácter. Bueno, pues para interpretarlo como, como si fuese un carácter, llamamos al servicio, printchart, que el sistema operativo, lee, lo que le pases por el carácter, por el, registro a cero, nosotros lo tenemos en el tercero, movemos lo que tenemos en tercero, a cero, y le decimos, oye, sistema operativo, aquí te pasa un número, en binario, interprétalo como un carácter asci, y entonces, se me va a imprimir, el carácter a, pero ese mismo número, el tercero, aquí imprimos otro mensaje, ese mismo tercero, lo metemos en el lado cero, dices, ahora lo queremos interpretar, como un número en decimal, y llamamos al servicio, printing, para que lo imprima, como un número en decimal, no como un carácter, pero el número binario, que hemos metido, es el mismo, entonces, según que llamemos a un servicio, o otro, pues se me va a interpretar, como un carácter, y me sale la a, o se me va a interpretar, como un número en decimal, y me sale el número 65, es un ejemplo muy chorra, vamos a probarlo, aquí, el número 65, o digamos en binario, pues si lo interpretamos, como un carácter, me sale a, y si lo interpretamos, como un número, en decimal, me sale el 65, pero lo que está almacenado, en el registro, es lo mismo, y el procesador, no sabe, si esto es una a, o es un 65, insisto, que esto, esto es, súper importante, las interpretaciones, las hacemos nosotros, los programadores, escribiendo el código, el ensamblador, también interpreta, cuando nosotros, hemos ensamblado esto, el ensamblador, esto lo ha interpretado, por defecto, como un número, que está en decimal, y lo ha pasado a binario, pero aquí, podíamos hacer así, podíamos decirle, no mira yo aquí, le voy a meter, voy a, se lo voy a meter, como un carácter, bueno, el programa es exactamente igual, si lo ejecutamos, el código máquina y todo, es exactamente igual, lo que pasa, que el ensamblador, ha dicho, ah vale esto, me lo están interpretando, como un carácter, pues yo lo que voy a guardar, es el código ASCII, de manera que si lo ejecutamos, sale exactamente lo mismo, si el número que está metido, en el registro T0, lo interpretamos como un carácter, pues me sale el A, y si lo interpretamos como un número, me sale el 65, pero el código, es el mismo, da igual si metemos aquí esto, o metemos un 65, porque al final, en T0, lo que hay es un número, que está ahí en binario, en este caso, el que ha hecho la interpretación, ha sido el programa ensamblador, pero, el código, el procesador, al final lo que ve, es esto, es el código máquina, que es el mismo, es el mismo, si metemos aquí esto con la A, que si metemos esto con un 65, es el mismo número binario, con lo cual, todo esto va a ser, exactamente igual, bueno, entonces, para realizar estas interpretaciones, necesitamos una serie de normas, con la que vamos a trabajar aquí, cuando trabajemos con caracteres, la interpretación que estamos utilizando, es lo que llamamos el código ASCII, que es una tabla, en la que tenemos diferentes números, en binario, y se le da una interpretación, entonces, por ejemplo, pues dices, mira, en binario, si tenemos el binario, el número 0, que es todos los bits a 0, que en decimal es el 0, y en hexadecimal es el 0, pues esto, en la tabla ASCII me dice, no, esto significa que es un carácter nulo, entonces, esto por ejemplo, en las cadenas, lo utilizamos para indicar, el final de la cadena, son caracteres imprimibles, y al final hay un carácter nulo, indica, oye, ya se ha acabado la cadena, o por ejemplo, dices, el número 2, pues el número 2, que en binario es 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, pues resulta, que si lo interpretamos, como si fuese un código ASCII, pues aquí lo que me dice, no, es que aquí el código 2, lo estamos interpretando, pues para indicar, que, es un protocolo, que esto ya, se usaba antiguamente, para indicarle, oye, te voy a empezar a enviar un texto, y entonces luego ya se envía el texto, dentro del código ASCII hay una parte, que es esta, que son los caracteres de control, que se utiliza precisamente para eso, hay uno por ejemplo el 7, que esto se interpreta como un timbre, si tú estás interpretando ASCII, si recibes el código 7, pues lo que tienes que hacer, es que suene una campanilla, que suene un, un timbre, o algo, bueno, pues aquí tenemos varios, por ejemplo, el carácter, otro que usaremos mucho, es el, el 10, en decimal, que es el A anexa decimal, es el salto de línea, es el carácter barra N, el LF, que es el que indica, oye, pasa a la siguiente línea, si tenemos dos, dos líneas de caracteres, pues al final, metes el barra N, y lo que hace es que, se salta a imprimir, en la siguiente línea, pero tenemos también, los caracteres ASCII imprimibles, así por ejemplo, lo que hemos estado viendo antes, pues el número 65, que en binario es este, se corresponde, con el carácter A, y si interpretamos, este número, como carácter A, pues me va a imprimir una A, pero, es este número, bien, pues esto es lo que vamos a, a utilizar, mucho, normalmente, el ensamblador, como ya hace esta interpretación, no hace falta, que no sepamos la tabla ASCII, pero bueno, si, si alguna vez, la necesitamos utilizar, yo utilizo mucho, en el intérprete de Python, que yo lo utilizo, como una calculadora, que ya habéis visto, como aquí hacemos, calculamos expresiones, y cosas, también podemos trabajar, con los números en hexadecimal, y en ASCII, perdón, imaginaros, tú quieres saber, cuál se corresponde, al, quieres saber, cuál es el carácter, cuyo código ASCII, es el 65 en decimal, pues pones, CHR de carácter, 65, y aquí, te dice, oye, el carácter, es una A, si interpreto, el número 65, como si fuese un carácter, resulta que es la A, si hago esto, 65 más 1, esto es, aquí le estoy diciendo a Python, oye, interpretarlo como un número, en decimal, y, y me dices, lo que es, si yo pongo, por ejemplo, x65, le digo, oye, interpreta, este número 65, interprétalo, como un número en hexadecimal, ¿cuál es el número hexadecimal? Pues este, el, el 0x41, y, tendríamos también lo contrario, imaginaos ahora, que dices, oye, yo es que quiero saber, cuál es el código ASCII, correspondiente, al carácter mayúscula A, pues utilizamos la, la función ORD, de ordinal, me dice, oye, cuál es, en qué posición de la tabla ASCII, se encuentra la A, pues dice, mira, está en la posición 65, bueno, esto, pues si alguna vez lo necesitas, yo lo utilizo, bastante Python, porque me resulta, me resulta, muy cómodo, bueno, ya, otra cosa importante del código ASCII, es que con el código ASCII, pues representamos caracteres no imprimibles, el barra N, la campanilla, todos los caracteres imprimibles, la A, la B, la C, pero es que dentro de estos caracteres imprimibles, también tenemos, los propios, dígitos, así, por ejemplo, cuando escribimos un número, como por ejemplo, pues dices, yo no sé, mira aquí esto, el 32, esto en realidad son dos dígitos, el 3 y el 2, estos son dígitos, que también están en la tabla ASCII, así, el dígito 0, el carácter 0, se corresponde, tiene el código ASCII 48 en decimal, que en hexadecimal sería el 30, aquí tenemos el 1, el 2, el 3, pues si nos fijamos solo, en esta tabla ASCII, vemos que, la tabla ASCII, se hizo de manera, que están uno detrás de otro, así, el dígito 0 es el 30, el dígito 1 es el 31, el dígito 2 es el 32, así, hasta llegar al dígito 9, están en orden, y si os fijáis, si lo miráis en hexadecimal, veis que, el dígito de menor peso hexadecimal, corresponde con el número que representa, así, por ejemplo, esto es el 0, esto sería el dígito 1, esto es el 2, es el 3, es el carácter 3, está hecho así, aposta, para que la conversión, entre uno y otro, pues sea más sencillo, y esto es muy importante, porque a veces, te puedes liar, si te hablan del carácter 2, se están refiriendo, al carácter 2, al dígito 2, que no es el número 2, son dos cosas diferentes, aquí, lo podéis ver mejor aquí, en este ejemplo, el número 2, en binario, es este, o dicho de otro modo, si nosotros interpretamos, este número en binario, si lo interpretamos, como, como un número en decimal, pues es el 2, o como un número en hexadecimal, que también es el 2, pero sin embargo, el carácter 2, es este otro, es un número binario diferente, este número binario, si lo interpretamos, como un carácter ASCII, pues me devuelve el carácter 2, pero si lo interpretamos, como un número, pues me devuelve, otro número, que creo, creo que es el 50, ahora lo miramos, en la tabla, en la tabla ASCII, efectivamente, el 2 es el 50, o el 32, en hexadecimal, si ahora, en este programa que tenemos, hacemos lo mismo, dices, mira yo, voy a meter aquí, el número 2, y voy a interpretarlo, como un carácter, y voy a interpretarlo, como un mensaje, pues si lo interpretamos, como un carácter, vamos a ponerlo, pues me sale, una cosa rara, claro, porque el número 2, no es un carácter imprimible, hemos visto, que era un carácter, que la tabla ASCII, está definido, como un carácter de control, para indicar, que va a comenzar un texto, entonces no tiene, un dígito representable, o sea, no tiene un carácter representable, por eso me sale, esta cosa rara, es un dígito no imprimible, sin embargo, si lo interpretamos, como un número decimal, pues me sale, aquí, el 2, vamos a hacerlo al revés, vamos a decirle, no, mira esto, ahora, yo te voy a meter aquí, te voy a cargar, el dígito ASCII 2, bueno, pues el ensamblador, lo va a interpretar, como un dígito ASCII, y va a cargar, en el registro T0, pues va a cargar, el valor ASCII, de este dígito, y si ahora, esto lo ejecutamos, pues me dice, oye, esto representa, el carácter 2, veis que no es el número 2, es el carácter 2, y si lo interpretamos, como un número en decimal, me sale que es el 50, que es su valor, en la tabla ASCII, esto meditarlo un poco, porque a veces te lías, entre los caracteres, ASCII, y los números, pero es muy importante, que sepáis hacer la distinción, en el próximo vídeo, vamos a empezar a trabajar, con las cadenas, y una de las primeras cosas, que vamos a hacer, es precisamente, convertir, caracteres, ASCII, que representan dígitos en decimal, por ejemplo, el 222, como caracteres ASCII, pues como hacemos, para convertirlos, en un número, esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el RIGS V, os acompañe,